...y además de no haberse acabado, su mayor batalla, lateral y de hecho aporto, de los años de dos años, que se le va a dar... ¡Está bien, Lola! Esta es una crisis de salud, no sabemos quién tiene la culpa, Donald Trump, ¿no? Y esta, hija de integrantes, de la población, su perfil es la crisis de edad... El mejor del mundo es la tinie, que hay gente que peculiarmente, de que es más importante que cantado, no solamente la edad, sino el nivel que нужно más evitar a muchas gente que no se necesita con su normalidad. ...y esta una a las mujeres terrible. ¿We've never been against container like this in the White House. She's crazy. You know you can tell a lot by a laughter, she's crazy, she's nuts. ¡Kabala, you are fired! Get outta here, you are fired Bienvenidos to Elijah. ¿Verdad? ¿Esta era aquí? ¿Barromiego? Siiii... Siiii... Se ha muerto el Enrique, que raro, nunca pasao. Se ha muerto el Reverte, que raro, nunca pasao. Eh ven, vení arriba y viene, que llevo espadas. Espadas, espadas. Que yo la doy. Pero yo no. Que llevo, que llevo. Que llevo, que llevo. Más soldado, más brillante, más feliz, más fuerte, más libre y más solito que luchado en el centro. No, no, no. Que le venga, me muero. No, tu eres tonto. Enrique, ven, ven, ven. Te lo asustaste a ti si quieres. ¡Enrique! Nooo. No me miras así, es que me muero. Quiero que no esperas 30 segundos, Enrique. ¿Está bajando? No. ¿Tienes que iré? Es que se muera la carga, venga. El no siquiera es un ladrón. ¿Qué sé? ¿Cómo? Y ahora hay un balón y el alo. Y a contarte de un alto alto inferior, ¿Vamos? 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 Y yo. Las coronas son como las mujeres. No sirven para nada. Las coronas son como las mujeres. Las coronas son como las mujeres. Las coronas son como las mujeres. Una mujer mía de diferentes mujeres. Le da mal a los que me traen. Yo tuve que pasar. No tengo. Creo que cámara es como la de la pantalla. Lo que le está a la pantalla. Que no tengo. No te mueras, te la mueras. Hostia, lo que me instalo. Ayuda. 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 ¡Riger! 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 ¿No se vio me campeando aquí? ¡Mi corona! Que tenia 20 Que no es la grana ¿Y mi corona? En mis balas de juguetes ¿Y mi corona? ¿Y mi lancha cohete? Yo no tengo... Yo creo que tengo este ¿Dónde está muerto? En mis balas de juguetes ¿Para de escopeta? ¿Y mi tono? Te lajeto un aire ¿Vale? Te la quito a Reverte Hostia, te tengo que apretar ¿Vale? Estoy bastante mono No apretes el culo Oh Me acaban de spamear los de arriba, eh, por favor Para ayudarte Ya va a estar, ¿no? ¿Estás yo? ¿Te voy a llevar a qué? Yo te voy a luchar a lo que tengo que borrar En hin perro En fin ¿No? Ese va a fulpetado, eh ¿Todo ahora? Es pelado que Pelini, va A lo favor ¿Tenéis para la escopeta? ¿Tenéis para la escopeta? ¿Tenéis para la escopeta? Codaso baili, hijo mío ¿Tenéis para la chulera? Ehhh, si ¡Ayuda! Ya estoy, ya estoy Ok, ya te vamos a lootear porque no te has muerto ¡Uy, chelada! ¡Muy bien, voy 3! Ehhh Ahí tengo la... ¡Eh! ¿Está aquí? Ahí tengo la... ¡Eh! ¿Está aquí? ¡Mi corona! Ya tengo Es mía, para acá ¿Tenéis materiales? No Ehhh, estoy tomando Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo, ya tengo Ahí tiene balanza cohetes, eh Sí No Dame 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 No 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 Niña, tengo una pregunta para ti ¿Qué? ¿Qué opinas de las mujeres transexuales? ¿Qué? 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 ¿Qué has dicho? ¿Qué opinas de las mujeres transexuales? ¿Qué? ¿Qué? Hermano me acaba de matar a 3, no me lo puedo estar creyendo, eh ¡Mi fa! ¿Qué se va? No mata ni una mosca Un fringado Dios mio eh Lo que me acabas de hacer aqui Ha sido como la reencarnacion de los ¿Cuántas kills tienes? 10 Eres mas mentiroso Eres mas mentiroso Ay puede ser eh Que va A ver abre tabulador y lo vemos Como que tabulador Dale al TF4 La acabo de dar ¿Que paso? Ostia que tengo delante a Beharini Por que o que me teme muera Y le dejo a la guerra Oh que perreta 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 Enrique Enrique Regla Enrique Regla El Jawa... El Jawa... El Jawa... Blanco ese? Cuento de adelante. Muerto, muerto? Muerto ese también? Casi. Están blanco. Muerto 1? Está que cae. Casi. Ayuda! Mata vamos a ver. ¿Puede que ven? ¿Puede que ven? ¿Puede que ven? Casi. 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 Hijo de. Joder. Joder. Vamos para la brota. No, vamos para la brota. Vamos para la brota. Vamos para la brota! Vamos para la brota. Vandient. Para la brota. El Jawa... Enrique, que sos mía, Enrique, 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 Enrique. ¿Túo yo el tuyo? Enrique, en la calletada. No hay nada. Un ladrón. Solo quería las prechas. Sinvergüenza. Que robas a las viejas los caramelos. ¿Y qué pasa? Enrique, aquí va gente muy blanca, ¿eh? Sí, pues, bueno, yo ahorita estaría bien, la verdad. Se llama blanco, se llama blanco. Van todos blancos. Se han reventado. Estaba uno de vida, madre. Hostia. Enrique, suciate que... Enrique, 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 enrique. ¿Qué es eso? Yo, ahí no se te ve, ¿eh? Pero se te escucha. Acá negro es negro. Un par de seis minutos. Se va haciendo materiales. La vía del OG es muy complicado. que dice? tiralo toma tómalo tómalo no tómalo no no he matado 3 he matado 3 hay uno aquí no no vengo estoy llegando que no te remate se lo aguanta por eso están todos noqueados quédate, quédate a ti si hay otro escuadrón ya tengo material no muerto rocea ¿qué es todo? me muero, me muero, me muero yiii si yiii esto es muy fácil enrique que me has mandado ajo lo y y y y Gracias por ver el video.